Hasta el 1 de abril tiene plazo el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre la impugnación presentada en contra del proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección, lo que el gobierno ha llamado la reforma de la inclusión. Ayer dos expositores, entre ellos apoderados, parlamentarios y académicos, dieron a conocer su punto de vista frente a este organismo. Justamente uno de los que estuvo allí fue el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, quien precisamente nos acompaña mañana en directo para contarnos un poco. Raúl, buenos días. Hola Raúl, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Paola, Sebastián. Nos explicaba Raúl un poquito antes de comenzar que si bien hoy se ve la causa formalmente en proyectos de connotación pública y de interés público, a veces el Tribunal Constitucional abre la causa para que vayan a hacer presentaciones grupos intermedios de distintas índoles y en ese marco fueron ustedes. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que hoy día se ve la causa probablemente tal, entonces van los abogados de los requerentes y del gobierno, pero en causa de esta trascendencia se hablan de periodos de audiencias públicas, donde la idea es que organizaciones que estén involucradas en el tema que se discute, en este caso la educación chilena, puedan aportar antecedentes que le sirven al Tribunal para una mejor resolución. Y en esa línea fue que como Acción Educar decidimos hacernos parte en ese proceso para, no obstante, nosotros adherimos al requerimiento en términos generales. Hay ciertos aspectos que nos parecen particularmente graves. ¿Cuáles? En particular el que dice relación con una norma que en la práctica va a prohibir la instalación de nuevos colegios subvencionados en prácticamente todo el territorio nacional. ¿Cuál es esa norma? La norma señala, hoy día, un colegio que quiere recibir subvención cumple los requisitos del reconocimiento oficial y con eso recibe la subvención en la medida que tenga alumnos que asistan. Con la norma que se propone, el Ministerio de Educación va a determinar si un nuevo colegio está en condiciones de, además de los requisitos básicos, recibir la subvención. Y le pone dos requisitos adicionales. Y dice, podrá recibir la subvención solo si en el territorio donde se instala existe demanda insatisfecha, es decir, no hay vacantes disponibles, demanda de los padres insatisfecha. O bien si se trata de un proyecto educativo distinto a los que ya están instalados. El punto es que hasta ahí parecería, bueno, es un requisito que habrá que cumplir y ver qué es lo que pasa. Nosotros en Acción Educar hicimos un análisis de cómo queda el país si uno aplica esas causales. Y la conclusión es muy dura. En el 93% de las comunas resulta que hay vacantes disponibles. Y por lo tanto, bajo la lógica de la demanda insatisfecha de los padres, en el 93% de las comunas en Chile no podría abrirse un nuevo colegio subvencionado. Entendí mal. En el 93% de las comunas no hay demanda. No, hay vacantes disponibles, por lo tanto no hay demanda insatisfecha de los padres. Los padres podrían escoger entre algún colegio que está en esa comuna. ¿Y no habría entonces necesidad según esta nueva ley? Bajo ese concepto de abrir un nuevo colegio. Pero el punto aquí es que se afecta a la esencia de la libertad de enseñanza. Ahora, hay que aclarar algo. No se podría abrir un colegio que recibiera subvención, pero sí se podría abrir un colegio particular. Efectivamente. Pero ese punto que tú planteas, Sebastián, es muy importante. Porque en la práctica en Chile, el sistema escolar es el sistema subvencionado. El sistema particular pagado es marginal y muy minoritario y excepcional. Entonces, se dice, por ejemplo, que está resguardo la libertad de enseñanza porque siempre podría alguien abrir un colegio pagado. Pero eso vale para Las Condas, Pitacura, Los Arnechea, digamos, y alguna otra comuna donde hay personas de mayores recursos. Pero no vale para Cerro Navia, por ejemplo. En Cerro Navia, si alguien quiere instalar un colegio, ese colegio necesariamente tiene que ser subvencionado porque las familias no tienen dinero para pagar ese nuevo colegio. Pero de lo que se trata esto es de ver si es que esto contradice o no la carta fundamental, más allá de lo que nos parezca a uno como particular o como institución este tema. Lo que garantiza la Constitución en el artículo 19 es la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza quedaría a resguardo porque efectivamente usted o yo podemos abrir un colegio. Ahora, otro tema es que si lo queremos abrir en una comuna donde hay gente pobre, entonces la gente pobre no tiene plata para pagarme. Pero ese es otro tema, entiendo yo, lo que se garantiza en la libertad de abrir un colegio y esa libertad no parece estar conculcada. Claro, y ese es el punto que es importante. Efectivamente la Constitución garantiza a todos los chilenos la libertad de enseñanza, el derecho a abrir, organizar y mantener un colegio. Y resulta que existen instrumentos de política pública, en este caso la subvención escolar, que hacen posible que esos derechos garantizados por la Constitución sean efectivos. No basta con la mera declaración constitucional de que cualquiera puede abrir un colegio. O sea, perdón, ¿la subvención existe para que yo dueña de colegio pueda efectivamente abrir un colegio o la subvención existe para que yo niño vulnerable pueda tener un mínimo de educación que me permita avanzar con el resto del país? Ambas. La subvención existe para que garantizar el derecho a la educación de los padres o de los hijos, digamos, pero a través de los padres que lo ejercen y también para garantizar el derecho a poder abrir un colegio. Perdón, Sebastián, pero si eso es así, Raúl, ¿por qué no existe? Y no es una pregunta retórica, pero puede ser ridícula la pregunta, pero si es que eso es así, si hay libertad económica en Chile y yo quiero abrir una zapatería de lujo en Cerro Navia. Usted mismo decía, bueno, en Cerro Navia probablemente no le compren pase educación pagada. Probablemente tampoco me paguen zapatos de lujo. Si existe entonces la libertad en la Constitución, la libertad de emprender, ¿por qué no debería haber entonces una subvención para que yo pueda vender mis zapatos? Porque son cosas distintas. Porque la libertad de emprendimiento, que también está garantizada por la Constitución, implica precisamente proteger ciertos elementos que hacen que cualquier individuo pueda desarrollar libremente una actividad económica. Pero no puedo, pues si yo en Cerro Navia no puedo vender zapatos de lujo. Es importante, por ejemplo, vamos a ir a otro tema, pero que exista acceso al crédito. Por ejemplo, si un país tomara una medida radical que restringe el acceso al crédito al 95% de los chilenos, por esa vía estás afectando el libre emprendimiento. En el caso de la subvención, al restringir el acceso a la subvención a parte importante de los proyectos, estás afectando directamente esa libertad que además tiene por finalidad precisamente, y esa es la esencia. ¿Hay jurisprudencia que avale que la subvención efectivamente existe con ese doble propósito? La jurisprudencia que existe del mismo Tribunal Constitucional es que es un deber del Estado entregar la subvención escolar a quien quiera proponer un proyecto educacional diferente, porque esa es la esencia, insisto en eso, de la libertad de enseñanza. Es que estén todos los mecanismos, los medios a disposición para quien quiera tener un proyecto educativo diferente, distinto a los que administra el Estado, lo puede hacer. Pero el Tribunal también, cuando se refirió respecto al proyecto de administrador provisional, también mencionaba que la libertad de enseñanza no era un fin en sí mismo, sino que era un ingrediente más, un elemento más, con el objetivo final de garantizar el derecho a la educación. Son complementarios. Pero el Tribunal lo decía que no era un fin, sino que era un medio en el fondo para el fin último que era el derecho a la educación. No lo ponía al mismo nivel. Efectivamente, en el último fallo del Tribunal, que es el del administrador provisional, entra en esa discusión, en ese debate, pero sigue entendiéndose que son complementarios. El derecho a la educación solo puede ejercerse a plenitud si existe diversidad de proyectos entre los cuales yo puedo escoger. Si hay un solo proyecto o puros proyectos absolutamente iguales, el derecho a la educación también se ve conculcado y afectado. Pero Raúl, la diversidad está puesta como una de las razones que permiten poner un colegio, incluso cuando hay vacantes, si es que es diferente. Pero para eso tiene que ser diferente. Efectivamente. Y en eso nosotros también, para ver la aplicación concreta de esta norma, expandimos el análisis. Y dijimos, bueno, ¿qué se entiende en Chile por proyectos diferentes? Porque es complejo identificar cuándo un proyecto es igual o distinto. O suficientemente distinto. O suficientemente distinto. Y ahí pasan dos cosas. Primero, que se abre un espacio a la arbitrariedad enorme. Porque lo que uno considerará que es muy parecido, otro considerará que es tremendamente diferente porque tiene una u otra característica. Entonces hay que ver cómo opera el sistema en Chile. Y en Chile, del orden del 90% de los colegios se declaran de excelencia académica. Un porcentaje un poquito menor dice tener una propuesta valórica. Otro, un proyecto de integración. Y por lo tanto, formalmente, de acuerdo a la ficha escolar que presentan los colegios, son todos prácticamente iguales bajo esa lógica. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, veamos clasificaciones que a la ciudadanía le harán sentido. Un colegio laico, por ejemplo, con un colegio confesional. Si uno sigue esa lógica, aplicando las restricciones del proyecto, en el 93% de las comunas en Chile no podría abrirse un nuevo colegio laico. ¿Por qué? Porque hay muchos colegios laicos que tienen... No sería suficientemente distinto. Exacto. Porque hay muchos colegios laicos que tienen vacantes disponibles. En el orden del 66% no podría abrirse un colegio confesional. Y si uno va a hacer un sumín, digamos, dentro de lo confesional, y uno dice, por ejemplo, bueno, las religiones más mayoritarias en Chile, los católicos, los evangélicos, por ejemplo. Pasa exactamente lo mismo. Un 63% de comunas no podría abrirse un nuevo colegio católico. Y los evangélicos un poquito distinto porque hay menos. Entonces ahí se invierte un poco la torta. Raúl, se nos acaba el tiempo, pero ¿cuáles son los pasos que vienen en este proceso en el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal hoy día escucha los alegatos de las partes y entiendo que se fijó un plazo de 10 días para resolver en forma definitiva. Y ahí el Tribunal lo que puede hacer es acoger completamente el requerimiento, rechazarlo completamente, o bien identificar ciertas normas que puedan, a juicio del Tribunal, infringir la Constitución. Y respecto de lo que diga el Tribunal, no hay tutía. No hay tutía. Y es bastante complejo porque a veces el Tribunal declara inconstitucional algunas normas del proyecto y luego hace que el proyecto en su globalidad sea más complejo de aplicar. Porque te saca una norma y... Hay que exigir ciertas cosas. Exactamente. Bueno, Raúl, te agradecemos que hayas venido a CNN Chile para abordar este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buen día.